Lo que le están haciendo a la perversa no es de Dios. ¿Qué pasó ahora con la perversa? Pero no sé si es del diablo tampoco. ¿Y qué tiene que ver Jen Quesada con todo esto? Porque ella no ha hecho nada, mi amor. Jen está pariendo para ella. Kirin Moni dijo que se opuso a ser el diablo y el diablo es Jen Quesada. Está bautizada. Aparece un video que se está volviendo viral desde tempranas horas del día de hoy donde aparentemente una mujer está siendo golpeada y dicen que se trata de la perversa y su novio el preso. No, no, espérate, yo vi el video pero yo no creo que en serio es la perversa. El video está como medio tapado y se escucha una mujer, yo no sé si está gimiendo de placer o llorando de dolor. Jen, yo vi ese video en ningún momento. Perdón, dicen que era la perversa. Ah, claro, no, pero aclaro. Pero como aquí en la dueña del ciclo programado todo comienza y todo termina, después de colocar esto le pondremos la declaración en primicia de la perversa con relación a ese video injurioso. Ah, bueno, perfecto. Entonces ella decidió hablar por este video pero yo tengo... Claro, porque ella no es como Yailin. Ella aclara en el momento. Bueno, pero yo tengo varias semanas pidiéndote que aclares de esta plataforma el tema de los moretones en la historia de Instagram, el tema de la fiscalía porque es algo que si es falso puede afectar a un joven que apenas acaba de obtener su libertad después de 12 años de prisión. Y sería injusto que caiga preso y una pregunta, ¿por qué fue que él cayó preso? ¿Mató a alguien? Anda. Sí, se la envió a uno. ¡Qué grande! ¿Para qué preguntar eso? Claro. ¿Qué plaza es esa? Zambil. ¿Están en Zambil? Sí, es Zambil, Pacho. Yo llevo allá a Luciana a jugar. Ah, yo pensé que... ¿Es ahora? Ella come, duerme y desayuno en Zambil. Mi amor, Zambil, ahí está Magialandia donde tienen a todos nuestros bebés. Este video lo subió mi amigo, mi hermano. No sé si me hago un compañero porque hace mucho que no lo veo. Sí, lo vi. Sí. Entonces, el del short verde, ¿quién es el preso? El presi, sí. Sí. Ajá. Y la de pantalones cortos es... La pepe. La pepe. Ok. El rumor de separación empieza cuando ella sube una foto llorando. Como siempre. Un brazo con un morado. Ajá. Como siempre. Un corazón roto. Como siempre. Como siempre. Exactamente. Y se viraliza una foto en una discoteca en un pari donde se le ven los moretones en el brazo. Y fumado juzga. Como siempre. El hecho de que estén allí no quiere decir que esas cosas no hayan pasado. Espera, que hay un bobo. Porque no hay nada más engañoso que una relación de una urbana. Ellos se dejan y vuelven al mismo día cuatro veces. Pero este video se viralizó después que saliera un video primero donde había una muchacha delgada saliendo de una fiscalía. Después de ese video es que sale este. Ok. Primero pasó lo de la fiscalía y después se reconciliaron y fueron a comer ¿qué? Estaban en... Espérate que abro la imagen. Papayón. En Papayón. Estaban comiendo pizza. Pero el hecho de la perversa, mira, ellos intentaron mandar a ciertos medios o mandaron las informaciones de que el tema de la fiscalía no era ella. Pero tiene que ser un poco más inteligente. Sí era la perversa. Claro que era la perversa. Porque aunque no se ve la imagen de la perversa porque está cubierta con una camiseta. Estaba lloviendo. Sí vemos la imagen de Darling, que es su manejador, que es que es trabata. Ya, pero tú eres brillante, hijo. ¿Sabes qué pasa? A ella le pasó lo que le pasó al mayor. Por quererse curar en salud, mi amor, ahora está bien joven. Ok. Este video lo puso DJ Topo ayer o antes de ayer. Antes de ayer. Vamos entonces con el viral del día de hoy. ¿Ellos cancelan a Topo? Si ustedes... No, no sé. Creo que lo iban a meter en Generación a los Fox, pero ese es otro tema. El audio es sensible, ojo, porque parece que le duele. Tíralo. Tíralo. Ay. 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 Hay una fundación que ayuda a los animales maltratados, porque yo creo que le está dando patadas a una gata, ¿no? No, no. Tú no ahí tengas. Tú. No, mira, mira. Hablando en serio. Suelte. Hablando en serio. El timbre de voz, de los gemidos o de los gritos, sí se parece a la promesa, pero no hay forma de uno poder identificar si realmente es ella. Por lo menos yo... Sería muy alegre, sería muy... prematuro. Exactamente. Decir que se trata de ella. Exactamente. Una mujer delgada con un tono de voz similar, con un cuerpo similar, con un rostro similar. Yo no le veo el rostro porque yo veo la vaina del medio, del mocos urbano. O sea, como una facción, pero que está como tomada, llorando. ¿Borracha? Se ve, lo siento. Aparte de golpear, también le está diciendo borrachona. No, porque no sé si es ella. Creo que no, no sé. Vamos a ver si te lo escribió la perversa o no. Señores, ya paren de querer involucrarme en todos los escándalos. Yo no soy la muchacha del video. Lo que te dije, que haya nunca la han golpeado ni lo volverán a hacer. Tú sí eres descarado, loco. Yo no soy la del video que anda viral. Mi pareja y yo estamos muy bien. No ando en sonidos raros. Ando en familia y trabajo, gracias. Perversa, mi amor, Ben. Sí. Si tú no andas en sonidos raros, ¿para qué te pones a subir fotografías llorando sin aclarar por qué estás llorando? ¿Para qué te pones a subir videos y vainas donde tienes humorado sin decir por qué estás? Guau, que brillante. Claro. Guau, que tú deberías estar en el gobierno una mañana. Eso es como una provocación. Dios mío, en el sol de la mañana. Alvarito, ya, Malú. El sol de la mañana. Está demasiado. Pero, oye, es que, señores, eso se resuelve simple. No es que esto hay que capitalizarlo en las redes, pero si te están involucrando en varios temas que son de índole legal, yo siempre he dicho, las figuras no están obligadas en aclarar ningún tipo de sonido. Ahora, ¿cómo? Claro que sí. No, 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 no. No, 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 espérate, espérate. No, 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 espérate. Cuando hacen el sonido, si quieren que uno lo vea. Escúchame, me explico. Las figuras no están obligadas en a responder ningún tipo de sonido que se arme alrededor de ellos en las redes. Ahora, cuando son sonidos de índole legal, sí tienen que hablar, porque eso puede traer consecuencias mayores. Y sobre todo para uno tercero. Exactamente. ¿Tú ves a Johnny Estrella respondiendo a rumores de Johnny? No. ¿Tú ves a Gaby? No. Un mal día cuando quieras hacer unos soniditos, Gaby. Pero aquí hay muchas figuras que mantienen un estatus, se arman 20 mil chismes alrededor de ellos y nunca dicen nada. Pero, Lili, espérate, espérate. Una pregunta. ¿Tú quieres que ella no responda pero ella misma es la que postea eso, mi amor? Sí, pero está bien. ¿Es ella? Sí, pero tú sabes que ella sí tiene que responder eso. ¿Tú sabes que es un sonido raro, perversa? Eso es un sonido raro. Entonces, no digas después de que no estoy en sonido raro, mi amor, porque la señora pasó. Por eso es lo que estoy diciendo. O vengamos todo o me llevo... Es lo que estoy diciendo, Sandra, que de ese ella tiene que responder. La bipolaridad de los urbanos es una cosa que me tiene muy harto. No me hablo en contra del mayor. Mira, vete, mucho cuidado. ¿Y quién está en contra del mayor? Aquí mismo. El mayor está contento porque la mujer está afrenta, mi amor. Haciendo su vida. Claro. Se le logró lo que él quería. Señora, así no. Sí, el mayor. Sandra, así no. Quédate ahí sentada. Así no. Ven, esta es nuestra cámara. Tú y yo estamos en una cama durmiendo. Tú eres la esposa del mayor y yo soy el mayor. Duérmete. Cierra la zona. Sí. Ya. No, quédate quieta. Quédate. Once de la noche. Doce. Una. Dos. Yo soy el mayor. Mira cómo duermo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Así duermo con un ojo abierto, mi amor. Ella con el cuchillo de que atraso. Claro. Ajá. La loca de puñal, mi amor. Me va la carnicera. ¡A la hora, la carnicera! Se arrugó, se arrugó. Se arrugó. Son el despertador a las siete de la mañana. Ríjate. Hola, mi amor. Buen día. Te ves agotado, amor. No, mi amor, tranquilo. Eso no se hace. Te hago el desayuno. Señores, eso no se hace, David. Vamos con el ojo abierto. La perversa en una entrevista histórica que le hizo mi compueblana, va para la plaza, narra cómo conoció al Prezi. La pito no está aquí. Y cómo se diera amor. Esa es... Esa es... ...humamente cuestionada de tener esa relación. ¿Cómo tú te sentiste? ¿Cuáles fueron los ataques? Y si tú en algún momento dijiste, ¿me conviene o no me conviene? Bueno, yo no me sentí mal, ¿me entiendes? Porque yo, sin embargo, me sentía demasiado bien con esa pareja. Porque es una de las... Él es una de las partes por las que hoy en día he madurado un poco. ¿Tú nos puedes contar esa historia de cómo inició todo eso y cómo tú das? Porque tengo entendido que él tenía 12 años privado de libertad. Yo lo conozco hace como 5 o 6 años. ¿Y cómo tú conociste a esa persona privada de libertad? Yo lo comencé cuando yo comencé a bailar. O sea, lo conocí cuando comencé a bailar en esos tiempos. Hablábamos normal, chillin, después... ¿Pero a través de Dien o de los mensajes de texto normal? Por celular, cámara y todo. Ey, no, no, señores, me retrato, me retrato. Bárbara Plaza es mía, yo la estaba confundiendo con Solana. Ah, ¿por qué? Con Elena Solana. No, tú hiciste diseño de que ella es bajita, chiquita y tal. No, no, Bárbara Plaza es tremendo mujerón. No, y es muy buena entrevistando. Volviendo a la perversa, pueden decir lo que sea con relación a esto. Yo pienso que ya te he dado demasiada funda, pero debo reconocer que si tú estás con una persona privada de libertad pudiendo tener cualquier hombre a tu lado que te pueda tener estable económicamente, sentimentalmente, emocionalmente. Porque en varias entrevistas tú has dicho, no, que Jailín está parada por los novios que ha tenido, tú también podrías tener un novio bacano. Y que tú por decisión propia decidas estar con uno que esté empezando de cero, eso es que hay amor verdadero. ¿Entonces tú qué crees? ¿Que la golpeaste y la daba en la cárcel o fue cuando salió? No, señora. Me lo dice con la cara tan seria. Yo pensaba que tú me ibas a hacer una pregunta real. No, pero yo estoy de acuerdo con Ali David. Si ella entiende que esa relación para ella no es factible, ella puede buscarse una persona que la puede mantener. Mira, ahí está Luis Vargas, de barates de matrimonio y métate en Miguel Vargas. De barates de matrimonio. Ahí está Topo Point, soltero y disponible. Una mujer tan inteligente como la perversa que supo ahorrar su dinero para buscar la liberación comercial del primer inversionista que estuvo musicalmente hablando. No es verdad que después de que yo la molí a golpes, se va a volver a meter con otro hombre que la mueve a golpes. Es falso que el presi la golpea. Yo no soy una loca. Yo creo que soy una mala. Sí, pero vuelvo y digo, yo soy el mismo el novio de la perversa y la pongo a raya y le digo, tiene que salir a hablar porque me vas a afectar. Yo tengo entendido que él no salió porque cumplió la condena completa. No, él no salió porque al final ahora mismo ella es la que suple y él no puede estar hablando. O sea, puede ser que haya tenido una variación y si esto... Sí, porque él tenía muy buena conducta. De hecho, exactamente, lo puede mandar para adentro. Él pasó un fin de semana afuera, pensábamos que lo habían liberado pero es que el tipo se portaba tan bien que hasta lo dejaban salir de vez en cuando de prisión. Confía en mí. Claro. De que lo van a de que comprometo. Sí, no, le daban permiso para irse a revolcar. Perdón. Incluso se vestían de lo mismo. Se vestían de lo mismo. Cuando ellos salieron en pijama con la vaina mamey y coso, era un permiso, no eran los que lo habían liberado. Mantequilla, te están violando tu derecho. Sí, claro. Córtense bien en cárcel para que lo dejen con esa superversa en la casa. Claro, porque si no, mi amor, vas otra vez. Aló, René. Claro. René. Te llamo ahora, René. Tranquilo que no salió en televisión. Parece que llevo dos malas palabras.